Ella tiene todos sus puntos claros Primero la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un filio a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz De una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Que le pongan música a la boca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente independiente Desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas De siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone en su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco, muchos dicen que si te tengo Yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de Philly pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música ella busca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solo di que se va mami Que se va mami Ella tiene un pay y sabe que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Una de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado, está llena flow Y tú no lo has notado Cómo no recicle en el piso de abejo Si eso es lo que manda aquí la muera Los hombres, ah One, two, one, two Three, 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 three ¿Quién es lo que quiere? Toma, toma Báila desde el frente dile Con la mano arriba grita Si es que mi corillo grita Si es que mi corillo grita Ella está abajo malcriada dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva nena Si te pone mal vente conmigo En un viaje mami Párame en la pista DJ La niña le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el caballo que daño le hizo Ella le da hasta abajo Al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Yeah Mano arriba las mujeres solteras Dice que esta es su canción Y lo tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándosela a su boom boss Bebe Por olvidar la pena Ahora quiere ser mala Se cansó de ser buena Se activa cuando el dembow suena Lo que es porque se acaba en la cuarentena Se pata abajo rolling pa' la callosa Se dejó y si se completa está poderosa Le importa un carajo que hable en la envidia Y hace una mujer así de despeche bien peligrosa Olvidó el aniversario Borró todos los comentarios Cambió la foto de usuario Y de llegar no tiene horario Baby fuma diario Party en el calendario Se cago en la madre del tipo Perdón el vocabulario Y se va pa' la calle Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Un jangueo En donde haya música Ella busca y vos te llevo Te llevo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Memoria полумa baby All your team kill up my mate Поjo dis̕'s my lover Ya canse, me canse de buscar en otros versos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla, otra vez a buscarla La sobrieta viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ay, yo chingile, mami Me quitó del party En la portuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y al no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no más cita I'll be on the drum Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H, H, H Vuelta y no tocaría ni una botella Recordáollos Y erre M Harper Ipsos Y erre Y é Vuelta y no Voy Cor später Mamac S Madre Padre Gracias por ver el video. 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 Gracias.